ChatGPT es un prototipo de chatbot con inteligencia artificial que se especializa en diálogos. Es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI que utiliza inteligencia artificial para generar texto de forma autónoma. Se basa en el modelo GPT 3.5 de OpenAI, una versión mejorada de la versión 3. Es capaz de generar texto coherente y natural que puede ser utilizado en diversos campos, campos como el marketing, la creación de contenido, la programación, etc. Si quieres empezar a probar ChatGPT sencillamente dirígete a la url openai.com, luego puedes clicar sobre Introduce ChatGPT y a partir de ahí tendrás que crearte una cuenta donde te va a pedir tu nombre, una dirección de correo electrónico y un teléfono. Pero realmente, ¿qué podemos hacer con ChatGPT? Pues podemos hacer un montón de cosas. Es una especie de asistente que nos puede ayudar a redactar una carta, nos puede ayudar a redactar contenido para nuestras redes sociales. En nuestro caso, le hemos pedido que nos haga un hola mundo en RIAT y este ha sido el resultado. Le vamos a preguntar ¿qué es RIAT? Como puedes ver, la respuesta es correcta. Pero no tan solo podemos realizar esta pregunta, sino que también vamos a pedirle que por favor nos cree un hola mundo en esta biblioteca. Yo te recomiendo que no veas a ChatGPT como un enemigo que viene a quitarte el trabajo si eres un programador o si eres una persona que está creando contenido para marketing, por ejemplo. Al contrario, mi recomendación es que intentes ver algún negocio que puedas realizar con ChatGPT. Te invito a que pruebes ChatGPT y me digas tu experiencia aquí debajo en la cajita de comentarios. No te olvides dejar tu comentario en este vídeo sobre ChatGPT y si no estás suscrito a nuestro canal, por favor, suscríbete. Bye, bye. ¡Suscríbete!